Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde El Mostrador. Estos son los titulares de hoy, 22 de febrero. Tras una reunión de emergencia en La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, desde su domicilio por un grupo de individuos que se habrían hecho pasar por funcionarios de la PDI. Entre los antecedentes que se manejan, esta que Ojeda se encontraba en Chile desde el año pasado tras haber escapado de una cárcel en Venezuela. Posteriormente habría obtenido la calidad de refugiado político por parte del gobierno chileno. Hace un mes, el régimen de Nicolás Maduro lo expulsó oficialmente del ejército y fue requerido para enfrentar a la justicia de ese país. El subsecretario del Interior señaló que, como se han levantado muchas hipótesis, quiero reiterar que el gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles. Apenas conocida la noticia, el gobierno pidió el reforzamiento de los controles fronterizos y solicitó levantar una alerta a la Interpol y agregó que, hasta el momento, no se ha establecido contacto con autoridades venezolanas en relación con este incidente. Convergencia Social, partido del presidente Boric, condenó las actuaciones de la concejala por Santiago, Yasna Tapia, quien reconoció a miembros de su colectividad haber vendido entradas de cortesía a Fantasilandia. Dichas entradas son otorgadas a los ediles por el Consejo para ser repartidas entre los vecinos de la comuna como un beneficio. El partido decidió suspender la militancia de la concejala Tapia mientras se investiga la situación. Por su lado, la alcaldesa de Santiago, Irasi Hassler, condenó la venta de entradas de cortesía por parte de la concejala, así como también lo hicieron los restantes miembros del Consejo Municipal. El senador Fidel Espinosa respondió ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso a la Acción Civil por injurias y calumnias que interpuso en su contra el exministro Giorgio Jackson. La disputa judicial se remonta a julio del 2023, cuando se produjo el robo de los 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, mientras Jackson era ministro. En su demanda, el fundador de Revolución Democrática acusó al parlamentario de difamarlo públicamente al señalarlo como el líder de la banda, responsable del robo. Además, argumentó que estas acusaciones afectaron su reputación y exigió una compensación por los daños y perjuicios sufridos. En su respuesta ante la Corte, Espinosa argumentó que la demanda de Jackson carece de detalles específicos sobre los actos difamatorios y cuestionó la base para calcular el daño moral. Además, señaló que la demanda deja abierta la posibilidad de incluir nuevas acusaciones en el futuro, lo cual considera impreciso y confuso. El Reino Unido emitió una alerta para todos sus ciudadanos que pretendan visitar nuestro país sobre las condiciones de seguridad que hay en Chile. En la comunicación oficial del gobierno británico, se caracteriza a los delitos de carterista, atracos y robos de vehículos como los más comunes. Asimismo, alertaron sobre la presencia de taxistas sin licencias que se ubican en las cercanías de los aeropuertos del país. La región de Atacama no vive días fáciles. Gracias a los problemas de educación, se suma también el adelantamiento del cierre temporal de la Fundición Hernán Videla Lira en la localidad de Paipote. Pese a que inicialmente, y con la molestia de los trabajadores y vecinos del sector, se había anunciado el cierre para abril, el último directorio de la Empresa Nacional de Minería, encabezado por la ministra Aurora Williams, decidió que el cierre se adelantara para este viernes 23 de febrero. La situación en la región es de extremo delicada, pues a este conflicto, como veíamos, se suman los problemas en educación, por lo que desde distintos sectores han hablado de un estallido social latente. El futbolista brasileño Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcer por violar a una joven en el baño de una discoteca en Barcelona en diciembre de 2022. Alves, que lleva más de un año y medio en prisión, mientras duró la investigación, cambió varias veces su versión de los hechos ocurridos durante esa noche. Por lo pronto, deberá cumplir el resto de su condena en prisión, más cinco años de libertad vigilada, nueve de alejamiento a la víctima, e indemnizarla con 150.000 euros. La fiscalía solicitaba nueve años de prisión. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, manifestó desde Río de Janeiro, en Brasil, que el holocausto no se puede comparar con nada, en referencia a las declaraciones del presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, que comparó la ofensiva israelí sobre Gaza con el exterminio de judíos cometidos por Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Berbock afirmó que, como seres humanos, hay que hacer todo lo posible para garantizar que los rehenes israelíes sean finalmente liberados, que el grupo jamás entregue las armas, y al mismo tiempo hacer todo lo posible para garantizar que el increíble sufrimiento de los palestinos, especialmente niños, termine. De acuerdo a fuentes palestinas, se prevé un acuerdo para una nueva tregua en los próximos días en Gaza, esto luego de que el grupo islámico y terrorista jamás ofreciera concesiones en las negociaciones de El Cairo. Según la agencia EFE, jamás renunció a su exigencia de un alto al fuego permanente y una retirada israelí completa de Gaza a cambio de garantías para que sus líderes no sean asesinados. Por esta razón, no se descarta una tregua la próxima semana. Y ahora vamos con el mostrador mercados y los indicadores económicos para hoy. El valor de la UEF de 36.794.5, la UTM 64.343, el precio del dólar observado 967.52, el euro 1.045.97, la tasa de política monetaria está en 7.25%. La Bolsa de Comercio de Santiago, en su índice selectivo, registró un valor de 6.251,42, lo que significó una variación negativa de un 1.54%. Y como siempre, te voy a recomendar dos artículos de la portada del Mostrador.cl para el día de hoy. Pactos en la derecha. Chile Vamos en estudio y Republicanos desecha sumarse por estar debilitados. De Rodrigo Córdoba. Un mes le resta a Chile Vamos para cumplir con la estrategia electoral, hacer un bloque opositor desde demócratas hasta republicanos para las elecciones municipales de octubre. Aún no comienzan las tratativas y algunos parlamentarios de republicanos rehusan sumarse por estar debilitados. Y el segundo artículo. En entrevista con el mostrador Guarequena Gutiérrez, el secuestro parece como si hubiera ocurrido en Venezuela por Andrés Cárdenas. Guarequena Gutiérrez, ex embajadora de Juan Guaidó en Chile, expresó su preocupación por el secuestro del exmilitar venezolano en Santiago, sugeriendo una posible conexión con el actuar de Nicolás Maduro. Abro comillas. No lo puedo aseverar, pero los hechos parecen haber ocurrido en Venezuela. Cierre de comillas. Declaró a el mostrador. Imperdible entrevista que está en portada de nuestro diario digital. Y con esto termina la edición de hoy de Click AM desde el mostrador. El poder de la independencia. Soy Alejandro Repenning. Que tengas un buen día y por supuesto te esperamos en elmostrador.cl